Hoja de mango, un potente remedio que pocas personas conocen de él. Los beneficios para la salud de la hoja de mango son variados, ya que tienen una gran cantidad de nutrientes que son esenciales para la salud en general del cuerpo. Estas hojas son ricas en vitaminas C, B y A, y también son ricas en otros nutrientes. Para seguir con el video, te invito a darle like a este video, suscribirte y activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver nuestro video cuando lo subamos a este subcanal Salud y Curiosidades. La hoja de mango tiene poderosas propiedades antioxidantes, ya que tiene un alto contenido de flavonoides y fenoles. Principales beneficios de la hoja de mango Elimina parásitos del cuerpo Tienes propiedades diuréticas Es un poderoso espectorante Trata resfriado Elimina los cálculos biliares Y previene la diabetes La hoja de mango puede acelerar la desintoxicación del cuerpo, la eliminación de exceso de agua y sodio, ayudando al hígado a eliminar las toxinas del cuerpo. Esto sirve también para eliminar los cálculos renales debido a las propiedades diuréticas. Ayuda a eliminar los cálculos renales y los cálculos biliares. Si te está gustando la información, te invito a darle like a este video y compartirlo en todas tus redes sociales. Si tienes problemas de garganta, si padeces de hipo o problemas de garganta, el té de hoja de mango es un buen remedio casero para esto. La hoja de mango es muy útil para el tratamiento de la diabetes, ya que contiene taninos llamado anthocyanidanis que ayudan a el tratamiento natural de la diabetes. La hoja de mango disminuye la presión arterial y disminuye la probabilidad de hipertensión, así como problemas de salud grave que pueden acompañar a la presión arterial alta. Ahora, sin más que hablar, déjame enseñarte cómo preparar el té de hoja de mango. Ponemos a hervir en una olla 5 o 6 hojas de mango junto a un vaso de agua. Ponemos a hervir en un vaso de agua. Ponemos a hervir en un vaso de agua. Luego, dejamos reposar y servimos. Si quieres endulzar, es recomendable que se haga con una cucharada de miel. Tiene que beber este té el mismo día de su preparación, de 3 a 4 veces al día, para así poder aprovechar mejor los beneficios. Si llegaste hasta el final, deja un emoji en los comentarios para que sepamos que estás con nosotros y que has visto el video hasta el final. Déjame en los comentarios desde cuándo empezará a beber el té de hoja de mango para cuidar tu salud. Y desde qué ciudad me sigue, para así yo poder darme cuenta que estuviste con nosotros hasta el final y darle un corazón de agradecimiento a tu comentario. A continuación aparecerán dos de nuestro video, elige el que más te convenga y nos vemos en nuestro próximo video. Que Dios los bendiga.